Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando de cómo cumplir tus sueños y cómo mantenerte motivado a hacerlo. Resulta que he estado durante todo un largo tiempo preguntándoles, siempre me gusta preguntarles eso, cuáles son sus retos, sus obstáculos que quieren conseguir y hay un común en la mayoría de personas que realmente puede ser difícil asumir esto, pero es la verdad, realmente son excusas más que obstáculos. Entonces eso me inspiró hoy para hablarte un poco, va a ser un vídeo muy muy diferente a los que generalmente vemos, no es un tutorial, no es cómo hacer algo en diseño, sino es más como centrémonos, concentrémonos en lo que realmente queremos ser. También aprovecho porque sé que hay muchas personas que están en ese punto de su vida en el que dicen, bueno, voy a salir del colegio, no sé qué estudiar, y por otro lado hay otras personas que ya tienen una carrera y dicen como, wow, no estoy haciendo lo que me apasiona, mi día a día es en un trabajo que la verdad pues sí, lo tengo por necesidad, pero no es lo que yo quisiera hacer. O puede ser que hay personas ya más adultas que dicen, mira, mi sueño de niña siempre fue ser diseñadora, pero me dediqué a tener familia, a tener hijos y realmente no lo cumplí como quise hacer, digamos que no se arrepienten de nada, pero sí fue como ese sueño que estuvieron ahí de pequeños y que no lo han podido realizar. Entonces hoy quiero que hablemos de eso, tengo aquí varios apuntes para hablarte del tema porque es algo muy muy importante. Entonces, en primer lugar quiero preguntarte, ¿eres una persona que realmente se plantea sueños? Digamos que puede haber dos tipos de personas, unas que están simplemente viviendo su día a día y viendo qué pasa y otras en las que dicen, no, yo tengo un plan, yo creo que voy a conseguir esto y en unos años consigo esto. Para mí digamos que ha sido un tema interesante porque en lo personal siempre he sido una persona que tengo muchas metas, muchos planes y siempre digo, bueno, alcanzo esta y luego sigo con lo otro. Y yo pensaba que todo el mundo era así y hace unos años hablando de eso y dando la charla me di cuenta que justamente es todo lo contrario, o sea, lo normal es no tener sueños y es normal. Entonces quiero decirte, si estás en una posición o en otra, no te preocupes, digamos que es normal, pero lo que sí quiero animarte es que después de este vídeo tú puedas decir, bueno, ya me voy a sentar a trabajar, ¿qué es lo que yo quiero conseguir en la vida? Porque en la medida en la que nos planteamos sueños, podemos también tener algunas ambiciones, trazar unas metas, unos planes de acción y podemos sentirnos aún más satisfechos con lo que estamos viviendo. Entonces, si de pronto tú has pensado, bueno, es que a mí me impide cumplir mi sueño, entonces digamos que listo, tú ya pensaste cuál es tu sueño y tú ya pensaste qué quieres conseguir en la vida y llega un momento en el que tú tratas de conseguirlo, pero empiezan a aparecer algunos obstáculos. Y si esos obstáculos, tú puedes decir, no, es que no tengo dinero, ay no, no tengo plata para aprender, no, en mi país no está la carrera, y digamos que sí, o sea, es válido, quiero ponerme en tus zapatos, yo también he pasado por ahí, créeme que tengo muchos, muchos proyectos en la mente, y haciendo este análisis me di cuenta de, wow, realmente esto no es un obstáculo, esto es una excusa que estoy poniéndome a mí misma para no conseguir lo que quiero. Entonces, y suena contradictorio porque, pues, ¿quién no quiere conseguir lo que está soñando, verdad?, pero puede pasarte. Entonces yo quiero que pienses por un momento, bueno, si ya tienes tu meta y ya has dicho, ok, lo que quiero conseguir es esto, ahora piensa por qué no lo has conseguido, ¿sí? Entonces analiza, bueno, si yo desde niña quise tener lo que sea, no tiene que ser solamente en diseño este sueño, ¿no?, sino, bueno, yo quise tener un carro X, o yo quise formar una familia de estas características, o bueno, lo que sea, ¿cuál era ese sueño de vida que te ha impedido cumplirlo?, ¿por qué no lo has hecho?, ¿por qué hoy en este día tú dices ese era mi sueño y no lo cumplí?, ¿sí? Quiero que pienses en eso y analices si esas razones realmente han sido obstáculos o han sido excusas. Por lo general, cuando yo hago estas preguntas, bueno, ¿por qué no has sido el diseñador de que sueñas?, ¿por qué no te has convertido en ese diseñador que tú estás soñando? Y entiendo, de nuevo, no estoy, quiero ser muy empática con ustedes y los entiendo, pero una y otra vez recibo respuestas como, es que no tengo dinero, es que mis papás no me apoyan, es que no hay, no hay esta carrera, es que no sé dónde estudiar, es que, es que, es que, y es que... Y yo sé que la verdad duele un poquito, yo sé, yo sé, y tal vez no te va a gustar que te diga, mira, esa es una excusa, tal vez puede ser que no te guste, pero es así. La diferencia con los obstáculos es que los obstáculos, y les compartí hace poco también, estoy en un entrenamiento con unos mentores maravillosos que me han estado hablando de los obstáculos, y hay una frase que dice que el obstáculo es el camino, entonces es precisamente cuando tú te enfrentas a un obstáculo y lo ves como un obstáculo, tú puedes decir, ok, me rindo y tiro la toalla, o puedes decir, no, 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 esto es un obstáculo, voy a pasarlo, es parte del proceso que estoy llevando, porque es que, ¿qué pasa? los sueños no se consiguen de la noche a la mañana, los sueños no es simplemente que lo pensaste y ya lo hiciste, no es así, habrá un camino, habrá un proceso, habrá fracasos, habrá victorias, pero todo depende cómo tú afrontes esa situación, si tú afrontas esa excusa de no tener dinero, pues ¿qué es lo más fácil? cruzarse de brazos y decir, no, no empiezo porque no tengo dinero y se acabó tu sueño, en cambio, si tú afrontas esa situación y dices, bueno, no tengo dinero, pero puedo hacer esto, 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 esto y esto, y haces una lista de ideas de qué podrías hacer para sobrellevar esto, ¿sí? entonces todo depende en cómo tú afrontas esa situación, tenlo muy presente. Ahora, me gustaría que en los comentarios me escribieras cuál es tu sueño, en primer lugar, y también qué te ha impedido conseguirlo. Ahora, me encantaría que pudieras pensar un poco más allá y decir, bueno, yo he intentado esto, 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 esto y no lo he conseguido, ¿sí? mi sueño era este, he intentado hacer esto, esto, esto y esto, y ahí voy, voy en el camino, o no lo he conseguido, o me rendí, porque también es una respuesta válida. Me encantaría que me comentaras, porque este es un tema que me gusta mucho y quiero más que regañarte o de pronto hablarte de mi vida personal, inspirarte a decirte que, mira, sí se puede, ¿listo? Entonces, en primer lugar, entonces vamos a escribir el sueño. Entonces quiero que te tomes unos minutos y puedas decir, bueno, yo qué soñaba, yo qué anhelaba cuando era niña, yo qué quería hacer, ¿sí? Trátate, trata de tomarte unos minutos y escribirlo muy bien. Piensa algo, puede ser que tú tenías un gran sueño, imagínate una súper meta, ¿no? El sueño de la vida, y por lo que ha pasado en tu vida últimamente, obstáculos, experiencias y demás, tú te has conformado con una pequeña parte de ese sueño, ¿sí? Entonces hablaba con alguien y me decía, yo quiero ser, o yo quería ser piloto de autos, ¿sí? Pero no, ¿sabes cuál es mi sueño? No, yo quiero un día tener la oportunidad de conducir un vehículo de alta velocidad. Entonces yo le dije, no será que te estás conformando con ese sueño, que pensaste, no, no, ya no es posible ser piloto, entonces al menos quiero conseguir conducir un auto de alta velocidad. Es duro, y yo sé que no te va a gustar porque cuando tú te enfrentas a eso y dices, ay, me estoy conformando y abandoné lo que quería hacer, abandoné mi proyecto de vida. Entonces queda uno como, uy, de verdad, de verdad lo abandoné. Pero tienes que empezar por ahí. Número uno, escribe el sueño y piensa, si lo que acabas de escribir es solamente conformaciones a lo que en realidad es tu sueño y vuelve a recapitular tu sueño. Número dos, para mantenerte motivado. Los sueños, como te lo he dicho, no se cumplen de la noche a la mañana y necesitamos mantenernos motivados. Necesito que escribas por qué quieres ese sueño y necesito que tú pienses que no son razones únicamente personales. Digamos que a veces alguien podría decir, no, tengo el sueño de convertirme en, no sé, una supermodelo, digamos, por decir algo, y quiero ser reconocido y lo que sea. Pero puede ser que ese sueño es un poco egoísta. Pues no, no me refiero, si quieres ser modelo no te preocupes, solamente fue un ejemplo nomás. Todo depende de las intenciones que la persona que se está planteando ese sueño tenga. Entonces cuando solamente pensamos en algo que nos beneficia a nosotros únicamente, pues está bien y de hecho muchas personas viven así en el mundo. Pero yo quiero invitarte a que hoy des un paso más y pienses que el por qué debe ser también servir o ayudar a otros. Que tú quieres cumplir una meta, pero que esa meta también te va a ayudar a servir a otras personas. En la medida en que tú hagas eso, la satisfacción que vas a encontrar va a ser enorme, enorme. Entonces quiero que pienses el por qué y también lo escribas, porque en esos momentos donde tú digas, ay, ¿será que sí voy por el correcto camino? ¿Será que mejor me devuelvo? ¿Será que mejor paro? Y vuelves a tu motivación y tiene un propósito más grande de ti, más grande que tú, tú vas a decir, no, voy a seguir, vale la pena. Tienen que tener un propósito más grande que tú. Es increíble porque cuando hablo con mis estudiantes o con personas y les pregunto, bueno, ¿tú por qué quieres ser diseñador de moda? Y me dicen, no, es que yo quiero ser reconocido. Y es curioso porque la semana pasada estuvimos dando un taller en vivo de cómo construir tu marca personal y de cómo crecer esta carrera profesional. Entonces les contaba justamente eso. Cuando estamos detrás, cuando nuestro objetivo es tener reconocimiento nos vamos a estrellar muy fuerte. ¿Por qué? Porque primero el reconocimiento es algo que se demora en el tiempo, ¿no? Es algo que obtienes rápidamente y mucho menos fácilmente. Y segundo, si tú estás trabajando por ser reconocido, cuando lo alcances se va a acabar la vida, ¿sí? Entonces nunca. Y tercero, cuando no lo alcances te vas a frustrar y vas a decir, no pude. Entonces tú no puedes estar trabajando por querer ser reconocido. Tú debes tener un objetivo más allá de eso. El reconocimiento, es decir, ganar premios, que las personas te conozcan, que la prensa hable de ti, eso es un resultado de un gran trabajo que estás haciendo. Más no debería ser el objetivo, tenlo muy presente. Entonces, número dos, ya sabes, escribe el por qué, esa va a ser tu motivación. Ahora, número tres, cree que sí puedes hacerlo. Esto es como muy, yo sé, es un vídeo muy diferente, solamente quería abrirme con ustedes y tratar de motivarlos. Porque muchas veces me encuentro con personas como que sí, estoy estudiando diseño, pero pues, ay sí, pues no sé, algún día seré diseñadora y no es que eso es tan difícil. O personas que me dicen, ay no, no entro, no presento el examen en la universidad porque es que todos saben mucho, todos los que se presentan saben mucho y yo no sé si sea suficientemente buena o bueno y tengo estas inseguridades. Si tú no crees en tu sueño, nadie más va a creer en tu sueño y además nunca lo vas a cumplir. Si no crees en lo que estás haciendo, si no dices, no, yo creo que sí es posible convertirme en esto, en esto, en esto, o tener esto, 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 nadie más lo va a creer por ti. Entonces, en tercer lugar, cree que sí puedes cumplir ese sueño. Algo que les compartía también en el taller rápidamente, parte de mi historia es que cuando salí de diseño gráfico, un amigo me dijo, ay mira, hay oportunidades de pasar una pasantía en Nueva York con este diseñador, no sé qué, ¿tú por qué no aplicas? Y yo dije, uy, pero es un diseñador, Karim Rashid, uno de los mejores diseñadores del universo, yo lo vi imposible, la verdad, yo dije, uy, no, pues no sé, pues, pues mandarlas a ver, pero no sé, en ese momento yo ya estaba trabajando, pero también, y también tenía mi portafolio de diseño gráfico. Yo dije, bueno, está bien, voy a mandarlo. Lo mandé y en los siguientes meses me llaman y me dicen, queremos entrevistarte y yo, ok, listo, me hacen la entrevista y el siguiente mayo estoy viajando a Estados Unidos, paso un tiempo increíble en este estudio de diseño trabajando. ¿Qué pasó? Cuando esto sucede, como que yo digo, o sea, los sueños sí se pueden cumplir, o sea, cuando, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves que alguien más está cumpliendo esa meta que tú tenías, antes tú pensabas y dudabas, tú decías, uy, ¿será que sí es posible? Bueno, yo quiero alcanzar esto, pero ¿será que sí es posible? Y empieza un camino de duda, de decir sí, no, sí, no, sí, no, duda. Pero cuando ves que alguien lo consigue o cuando tú mismo lo consigues dices, sí, sí es posible, sí se puede, entonces lo que te quiero decir es que debes creer que sí es posible y debes creer que tú puedes lograr lo que te propongas, pero necesitas creer que así es, ¿sí? Yo sé que esto puede estar despertando en ti muchas y muchos interrogantes, muchas dudas y quiero que todo lo escribas abajo en los comentarios. Realmente me voy a dedicar a leerlos y me voy a dedicar a tratar de descifrar qué está pasando por tu mente y qué te está impidiendo cumplir eso que tanto sueñas. Ahora, quiero preguntarte como último paso, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser aquella persona que se enfrenta a un obstáculo y se rinde y guarda todo en una caja y no vuelve más por ese sueño? ¿O quieres ser ese tipo de persona que persiste a pesar de las dificultades? ¿Quieres ser esa persona que dice que tu sueño o cumplir tu sueño se basa en lo que otros piensen o en lo que otros puedan darte o en lo que otros pueden hacer? ¿O quieres ser ese tipo de persona que tiene la iniciativa y dice yo puedo hacer esto, voy a hacer este plan, no dependo de lo que los demás piensen o de lo que los demás me den, sino al contrario, voy a trabajar y a sudar porque es mi sueño, porque soy yo la que cree en él? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Te lo pregunto. Ahora, bueno, hablando en general de todo esto, quiero contarte que vamos a tener una clase que se llama Cómo ser diseñador de moda, es una clase gratuita, así que te dejo en las tarjetas del vídeo un enlace para que vayas a registrarte y para que el 30 de abril estemos juntos hablando de este tema. Necesito, de verdad, no pares de comentar, piensa, comenta las preguntas que te hice y si esto te hizo pensar en algo más, te hizo reflexionar, hazlo. Quiero que sigamos la conversación ahí y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!